Música Acá están vistos, Rodrigo con el Pepe Estamos en la entrada del hogar Este le ha entrado ¿Ya? Un poquitito A ver si se pueden presentar Yo soy Rodrigo Tiene 6 años y 10 ¿Tú listo? Tiene 6 años y 10 Tiene 7 años y 10 Tiene 6 años y 10 ¿Tiene 7 años? Tiene 7 años y 11 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!